Me gustaría aportarles información clarificadora a fin de que puedan decidir con más datos sobre su posición ante la iniciativa legislativa que pretende declarar bien de interés cultural la tauromaquia. Represento a un amplio grupo de psicólogos, pedagogos y docentes. Soy psicóloga escolar y comunitaria en su vertiente sanitaria clínica desde hace más de 20 años, por lo que nuestra aportación, datos, conclusiones, vendrá desde mi campo formativo y experiencial. La psicología social y del aprendizaje nos indica que los niños aprenden prioritariamente a través de la observación de los modelos significativos de su entorno próximo, familiar y social. El proceso de modelado depende de la observación directa y repetida de dichos modelos, que reciben gratificaciones, por lo tanto su conducta se ve reforzada. El niño, motivado por la obtención de las mismas consecuencias que el modelo o por su simple observación, imita estos comportamientos y los incorpora a su repertorio conductual, generalizándolos a todo tipo de situaciones. Dada la brevedad de esta exposición, les remito a la ingente bibliografía científica sobre el tema, Albert Bandura, Ronald Ackers, Ferstinger, etc. Particularmente interesante es el experimento realizado por Bandura del muñeco bobo y el payaso real, en el que la profesora decía a los niños que el muñeco era bobo y, por tanto, podía ser golpeado. A continuación, ella le golpeó y los niños la imitaron sin que fuera necesario sugerírselo. Cuando se hizo el mismo experimento con una persona disfrazada de payaso, sucedió lo mismo, golpeando esta vez a un humano, copiando a una profesora. A esto le llamamos aprendizaje vicario, o sea, por imitación de un modelo real. También se han realizado numerosos estudios sobre la importante relevancia de los medios de comunicación visual en el aprendizaje por imitación y se observa claramente que aquellos personajes que muestran repetidamente características violentas aumentan significativamente la propensión a la violencia de los espectadores infantiles y jóvenes, pues el rol violento es aceptado por estos como modelo de referencia. En el informe Convivencia escolar y prevención de la violencia de María José Díaz Aguado, suscrito por el Ministerio de Educación y Cultura, se citan las conclusiones de algunos de estos estudios. Se comprueba que la habituación a la violencia televisiva produce en los jóvenes su consideración como conducta normal, reduce la empatía hacia las víctimas de la violencia, produce insensibilidad y disminuye la comprensión moral. Este mismo proceso psicológico es el que fundamenta las conductas de los agresores y de los espectadores en las situaciones de bullying, desgraciadamente tan frecuentes en nuestras escuelas. Con esta introducción, ahora me gustaría plantearles que los humanos nos desarrollamos moralmente en etapas a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Estudiosos como Kohlberg o como Piaget nos hablan de que en las primeras etapas imperan consideraciones egocéntricas muy básicas en las que el bien y el mal dependen únicamente del castigo o premio que reciba el niño, progresando moralmente hacia la adquisición de una conciencia autónoma, basada en los principios éticos universales. Concretamente, Kohlberg cita a Gandhi y a Martin Luther King como paradigmas de esa etapa final de desarrollo moral. Y recuerdan ustedes la frase de Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Desde las investigaciones del psicólogo Howard Garner, premio Príncipe de Asturias, sobre las inteligencias múltiples divulgadas por Daniel Goleman, el descubrimiento y el estudio de la inteligencia emocional se ha hecho más necesario, puesto que el aprendizaje de las capacidades, habilidades y competencias que conforman dicha inteligencia es imprescindible en una educación para la convivencia, para la paz y para el equilibrio intra e interpersonal. Uno de los pilares básicos de esta inteligencia es el autoconocimiento y autorregulación de las propias emociones. El otro pilar es la capacidad de empatía y, por ende, de compasión. Saber ponerse en el lugar de otro ser, considerarle como ser sintiente, es decir, sentir con, es imprescindible para la construcción del equilibrio psicológico. En el caso de los niños, el aprendizaje de la empatía se facilita y produce por medio de la biofilia, término que ya utilizó Eric Fromm y después Wilson, Keller, Katcher, Beck, estudiosos muy reputados en nuestra disciplina, que se define, tal biofilia, como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás seres vivos. Dado que la transmisión de emociones en la relación empática se realiza mayoritariamente con un lenguaje no verbal, a los niños les resulta mucho más fácil y accesible el ejercicio de la empatía en la interacción con un animal no humano. Así, este aprendizaje resulta eficaz y eficiente, puesto que posteriormente se generaliza hacia su propia especie y no a la inversa. En niños con impulsividad, con problemas de autocontrol y regulación emocional, cuando se produce una exposición a la violencia, ésta interfiere con mayor gravedad aún en el desarrollo de la empatía y les lleva con mayor probabilidad a cometer conductas crueles. El psiquiatra Luis Rojas Marcos, que desarrolla su labor en la Universidad de Nueva York, nos recuerda que aprendemos la mayoría de las conductas en la primera década de nuestras vidas. Imaginen ustedes, con lo que hemos expuesto anteriormente y de manera somera, qué resultado conductual dará la combinación en jóvenes ante, uno, la contemplación de modelos sociales violentos observados repetidamente. Dos, el aprendizaje de contravalores por la aceptación social de la violencia, glorificada y legitimada, crueldad como disfrute. Y tres, falta de desarrollo de la empatía, obstaculizada ante la impuesta aceptación de la violencia que le presentan sus referentes adultos, vaya a quien vaya dirigida esa violencia. Así pues, el sadismo como espectáculo es una de las semillas de violencia, como asegura el eminente profesor en su obra. Siguiendo con el profesor Rojas Marcos, los niños testigos de crueldad y violencia corren un grave riesgo de asumir, normalizar y justificar las conductas de este tipo, incorporándolas a su repertorio actitudinal y conductual. Máxime si se le añade música, fiesta y colores vistosos. Y son, además, acompañados de sus adultos de confianza. Llegados a este punto, hablaremos de la violencia, crueldad y sadismo como conductas intencionadas, que incluyen causar dolor, sufrimientos y o muerte para el sometimiento de la víctima o, simplemente, por mero disfrute. Una vez aprendidas y legitimadas las conductas de crueldad, el que sean ejecutadas contra los animales constituye el mejor predictor de posibles actos de violencia hacia el humano. Esta relación que hemos establecido es utilizada como criterio predictivo y diagnóstico para evaluar el grado de violencia, riesgo y peligrosidad en la comisión de delitos graves hacia los humanos. Valga como ejemplo bibliográfico un interesante informe recopilatorio, que emitió ya el FBI, de los numerosísimos estudios científicos al respecto, estableciendo claramente la correlación entre maltrato a animales y maltrato a personas, utilizando estas predicciones en la elaboración de perfiles en criminología. Lauren Begués, de la Universidad de Grenoble, también recoge múltiples estudios que demuestran una clara correlación entre maltrato a personas y antecedentes de maltrato a animales. Nuria Querol, doctora en Medicina y Biología de la Universidad de Barcelona, recoge ampliamente las numerosísimas investigaciones que correlacionan la contemplación de la crueldad hacia animales con la desensibilización hacia la violencia en general, que potencia la tendencia a cometer actos de violencia contra personas. Múltiples factores personales, familiares y sociales harían más vulnerables a los niños para caer en esas conductas patológicas. Incluso el solo factor de sometimiento a la presión de los compañeros puede conducirles a la crueldad. Pueden consultar también numerosos documentos al respecto en la Sociedad Española contra la Violencia, que preside Marillanos Reolid. Un estudio interesante es el realizado por Dan Lab, quien basándose en el desarrollo moral, según Colbert, concluye que las habilidades para resolver dilemas morales relativos al trato a humanos y animales se desarrollan de modo concurrente. De ahí podemos deducir la gravedad de obstaculizar el proceso de biofilia, por el que los niños disponen de una herramienta innata para construir su desarrollo moral y su libertad. Si la biofilia se ve anulada, estas capacidades tampoco serán adquiridas para la interacción humana. Ahora bien, según un informe de Cruzado Graña y Andreu, de la Complutense de Madrid, ver corridas de toros sí aumenta la agresividad en niños de una determinada y de un determinado género, niños varones de nueve años, esto ya lo han comprobado, y produce ansiedad e impacto emocional en el resto de la muestra con la que trabajaron. En una investigación de Clemente, Vidal y Espinosa, de la Universidad de Salamanca y de La Coruña, el visionado de corridas de toros antes de la adolescencia llevará a los niños hacia la insensibilización emocional. A mayor edad del visionado se produce mayor actitud de rechazo. En otro estudio, de Sebastián, María José de Dios, Casasus, de la Universidad Autónoma de Madrid, encuentran ellos también que existe sintomatología conductual de estrés en el caso de vivenciación reciente. Echeburúa, catedrático de la Universidad del País Vasco, realiza un análisis de varias investigaciones realizadas, del que extraemos una recomendación como conclusión final, que consiste en la evitación de la asistencia de los menores a las múltiples diversiones en que los adultos o niños mayores maltraten a los animales y que los mismos menores sean testigos de ese maltrato. Hablamos de corridas, encierros, capeas, tientas, espectáculos de vaquillas. Estudios como el del profesor Vito Rodríguez, doctor en Psicología por la Universidad de Lisboa, habla también de las nefastas consecuencias de la contemplación de las corridas de toros en los niños y reflexiona sobre que, en un ambiente en el cuidado de la naturaleza está en la base de nuestra supervivencia, es una contradicción que enseñemos a los niños que hay elementos de la naturaleza, toros como bestias malvadas, que pueden y deben ser maltratados. Igualmente, Kenneth Shapiro, profesor de Psicología Clínica y uno de nuestros psicólogos más reputados, que junto a 273 investigadores, psicólogos y expertos en protección del menor, en un documento datado en 2010, hablaron del impacto dañino que las corridas de toros pueden tener sobre los niños y jóvenes, recomendando su protección contra toda forma de violencia. A este respecto, el informe que puede ilustrar más es el de Joel Lequesne y Jean-Paul Richer, de 2011, avalado por 90 psiquiatras y psicólogos. En el mismo hablan de los efectos de la contemplación de los espectáculos taurinos en niños. Y son, se produce una reacción de choque que provoca rechazo y miedo. Se producen conflictos de lealtad hacia sus padres, por lo que ocultará el niño el deseo de compasión hacia la víctima animal. Se produce desconfianza o decepción respecto a las creencias que le transmite su entorno sociofamiliar. Se produce debilitamiento, y esto es lo peor, del sentido moral, al descubrir que el sufrimiento está permitido y es necesario para el goce de otros, convirtiendo un acto de crueldad hacia un animal que no tiene elección en un espectáculo deseable. La exposición repetida a estas escenas violentas disminuye la reacción de los espectadores. Se produce una habituación a la crueldad y se instala pasividad y apatía. Así, para ser congruente con su entorno, el niño debe llegar a probar el castigo de un inocente sin conmoverse, amparado en su defensa como tradición. Este mismo estudio realiza una analogía entre la estructura que sigue en las corridas de toros con las prácticas de bullying, agresiones, peleas, vejaciones, grabadas con teléfonos móviles en patios de escuela. Estas prácticas tienen en común con las corridas un desequilibrio de fuerzas inclinado hacia el agresor, una víctima escogida y un público condicionado. Quienes defienden el acceso de los menores a las plazas de toros ven al torero como un modelo de valentía y maestría con virtudes positivas. Sin embargo, el torero realiza graves maltratos y actos de crueldad hacia un animal. Además, ponen su vida en peligro. Hoy en día es muy preocupante la inclinación hacia la búsqueda de riesgos y la impulsividad en muchos adolescentes y preadolescentes. Conviene revisar el modelo que les estamos proponiendo, puesto que lo suelen copiar en su asistencia a los espectáculos callejeros de toro ensogado, toro de fuego, etc., arriesgando su vida. Estos menores están expuestos a ver cómo el torero pone en peligro su vida para el entretenimiento del público. ¿No es esto banalizar la vida humana? Los profesionales de la educación constatamos que cuando el desarrollo moral, emocional y cognitivo ha llegado a niveles más altos, los jóvenes abandonan la asistencia a este tipo de actividades y muestran un rechazo rotundo a participar en prácticas crueles e injustas. Las tradiciones no deben interferir en el desarrollo del equilibrio psicológico de los menores, o sea, de su inteligencia emocional y evolución moral. La contemplación de las corridas de toros por parte de los jóvenes sí interfiere negativamente en su adecuado crecimiento personal y su bienestar, como hemos desarrollado. Y ya para finalizar, les diré que, en base a lo expuesto y considerando, por tanto, el perjuicio que la tauromaquia ejerce sobre la educación de nuestros menores y sobre la erradicación de la violencia en nuestra sociedad, no podemos por menos que manifestarnos en contra de que la misma sea declarada patrimonio cultural o bien de interés cultural, puesto que, como indica la Ley 16 de 1985 sobre patrimonio cultural, tal declaración traería consigo la aplicación de políticas educativas en su preámbulo y de fomento de su estudio. Título 4, artículo 35, apartado 1. Título 6, artículo 47, apartado 3. Yo no soy jurista, soy una psicóloga escolar. Este es, en parte, el objetivo de esta ILP, como podemos leer en los puntos 3 y 4 de su artículo 4, donde exige la creación de materias universitarios sobre tauromaquia y el desarrollo legislativo necesario para que los menores puedan acceder a su conocimiento. Por eso les recuerdo mi profesión. Algo que, según lo expuesto durante esta ponencia, es del todo inaceptable. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Baquer. Muchas gracias. Buenas tardes. Doña María Vicenta. Muchísimas gracias por su exposición, por sus explicaciones y por sus reflexiones, por su sinceridad y por su verdad. Bueno, es cierto que, desde su punto de vista, en la medida en la que usted no considera la fiesta de los toros un bien de interés cultural, pues no tiene, de alguna manera, no tendría mucho sentido, efectivamente, que tramitáramos esta iniciativa, porque todo parte, de alguna manera de cual sea el sentido de lo que consideremos que es o no cultura. Para usted está claro que no lo es. Y, por tanto, pues, bueno, yo la respeto y la entiendo y me agrada, además, escucharla. Pero es verdad que yo tengo otra visión. Yo no sé hasta qué punto estoy en un estadio de civilidad o de degradación moral distinto. Y es verdad, yo reconozco mi limitación, porque soy un aficionado y vivo como aficionado, es verdad, en una sociedad muy contradictoria. Esta sociedad es verdad que es muy contradictoria. Usted nos hace una serie de informes con unas consecuencias, a veces, muy alarmistas. Entre otras cosas porque me da la sensación de que la base, pues, realmente no existe como tal. Porque desde hace 25 años no hay un niño que haya visto una corrida de toros. O sea, no se da la base objetiva. Las conclusiones que usted saca de lo que sería un visionado casi un poquito en plan naranja mecánica continuo de los toros, yo entiendo que pudieran ocurrir lo que usted dice. Esa insensibilización, esa degradación, esa degradación. Pero las conclusiones que usted saca, pues, yo creo que prácticamente, no sé, hacen una radiografía de la sociedad en la que vivimos. Porque yo tengo cuatro hijos. A mí me da vergüenza poner la televisión. Yo no he visto una corrida de toros en 25 años. Pero lo que yo veo en televisión, fíjese el análisis que usted hace, si vieran una corrida de toros, con lo que se puede ver hoy en día en televisión, o sea, el número de asesinatos por minuto, no sé, cultura de droga, sexo, no sé, violencia gratuita, series en las que uno aprende a cómo matar o cómo resolver asesinatos, una cosa que si aplicamos, digamos que el análisis que usted hace a la posibilidad de que vieran a esa violencia, crueldad, sadismo, etcétera, que usted dice tal, pues, en fin, el diagnóstico que habría que concluir que tiene nuestra sociedad es terrible. O sea, nuestros hijos tendrían que ser todos asesinos en potencia. No, asesinos directamente. Y no es así. No se produce. Gracias a los profesores, gracias a los psicólogos, seguramente, porque no sé si, yo estoy seguro que se necesitan más que nunca psicólogos para... Fíjese, en España el aborto es un derecho. Usted hablaba de empatía. Es un derecho. Y se pueden 118.000 al año. Es otro síntoma de crueldad, de, en fin, de falta de empatía. Pero es una realidad que está ahí. Somos, vivimos en una sociedad contradictoria en la que seguramente el sufrimiento y la muerte son parte de una realidad. Es cierto que en la fiesta del toro son una realidad absolutamente necesaria. Esa es la parte fundamental. Si no existe ese riesgo, esa vida, esa muerte, el arriesgar la vida, no voy a decir gratuitamente, no gratuitamente, pero el ejercicio, la voluntad de ponerse en frente, enfrentarse, perdería todo su valor, su magia, su misterio, la grandeza que tiene. Yo antes lo he comentado. En gastronomía se produce sufrimiento y dolor. ¿No? Y podemos enseñar a nuestros hijos a cocinar, por ejemplo. Y podríamos hacerlo con seres vivos y ellos tendrían que cocinarlos. Ya sé que también es cruel, etcétera, pero no de ahí, educando y enseñando los valores que pueda tener, se puede deducir que uno puede tener luego una serie de patologías. Yo no soy tan alarmista como usted, la respeto y la entiendo y además usted tiene experiencia y cuando se hacen según qué experiencia supongo que se obtenerán resultados preocupantes que son los que nos deben de alarmar porque es verdad que nuestros jóvenes, pues no sé, yo tengo cuatro hijos, o sea que imagínense, en edades así. Y también me gustaría pensar que todo lo que ven en televisión o todo lo que yo les pudiera enseñar, efectivamente, de ello aprendieran, aunque fuera una película dura o fuera un programa violento, etcétera, ¿no? Y enseñarles. Pero, en fin, yo quisiera trasladarle, en fin, al menos mi sensación de no tener ese alarmismo, como el que usted dice, y esperar que al menos una parte de los que queremos esta fiesta podamos pensar que por encima del sufrimiento y la muerte, pues hay otra serie de valores también importantes que se van entregando y que a algunos de los que estamos aquí nos gusta conservar. Pero yo le agradezco su sinceridad, su verdad, que resulta muy gratificante en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le quiero dar la bienvenida, señora Vaquer, en su comparecencia. Muchísimas gracias por la exposición tan detallada que nos ha ofrecido. Creo que su comparecencia es muy importante en el conjunto de comparecencias que estamos viendo con distintos puntos de vista. Esta mañana hemos tenido las comparecencias de cuatro juristas desde distintos puntos de vista. Esta tarde ha comparecido el representante de la comisión promotora de la ILP. A continuación comparece el representante de la Mesa del Toro, que representa al sector económico. Mañana habrá otras voces desde otros puntos de vista, desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista de la ILP también, que se aprobó en Cataluña. Acabará la comparecencia con un filólogo para hablar, supongo, de la cultura taurina. Entiendo que irá por ahí. Y era fundamental que hubiera alguien que hablara, como usted ha hecho, con sólidos argumentos sobre la realidad del impacto que puede tener la tauromaquia o las retoros en nuestra infancia y adolescencia. Creo que es la primera vez que se escuchan estas cosas en sede parlamentaria. Por eso creo que es bueno que hayamos hecho esta ronda de comparecencias. El suyo ha sido un testimonio científico, sin concesiones, documentado, casi diría con notas al pie de página, muy sólido. Y no me extraña que se haya alarmado del señor Salvador. Espero que nos hayamos alarmado en toda la Cámara, porque hay motivos para ello. En todo caso, sí que quería decir un breve paréntesis para quien se alarme innecesariamente. No es lo mismo, evidentemente, la violencia de ficción que se emite a todas horas en los distintos canales de televisión que la violencia real que suponen las corridas de toros. Evidentemente, los espectáculos taurinos en general, los espectáculos donde hay maltrato con animales, sufrimiento animal. Yo creo que, evidentemente, no es lo mismo la ficción que la realidad. Y tampoco es cierto que no ha habido corridas de toros en los últimos años. Es cierto que hace unos meses, no sé si fue el año pasado o a principios de este, se emitió en Televisión Española una corrida de toros. Otra cosa es que no la viera nadie, pero emitir se emitió. Bien, ya se conoce la posición de nuestro grupo parlamentario con respecto a esta iniciativa legislativa popular, no voy a extenderme en argumentos. Uno de los elementos que más nos preocupaba es precisamente este, el del impacto que el maltrato animal tiene ante los ojos de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Tengamos en cuenta que la ILP, en su texto, obliga a los poderes públicos a favorecer que los menores puedan acceder al conocimiento de la cultura taurina. Y esa redacción es un eufemismo para que los menores de edad entren, perdón, para que el mundo de la tauromaquia entre en los colegios. Es claro. Y habría que preguntarse en ese sentido qué es la cultura taurina que se pretende ofrecer a los menores de edad. ¿De qué se está hablando? Ahí los promotores de la ILP no lo dicen, desvelan un poco el objetivo final, pero no dicen qué sería eso. ¿Aprender a torturar un animal? Dije yo en el debate de totalidad. No se me respondió. Pero entiendo que no puede ser eso, que no debería ser eso. O imaginemos que están pensando en deleitar a los niños con los grabados de Goya sobre la tauromaquia, que eso sí que sería evidentemente un hecho cultural relacionado con las corridas de toro. Bueno, ¿y por qué no los grabados del desastre de la guerra? De los desastres de la guerra, que también son una obra de arte genial de Francisco de Goya, ¿no? Por lo tanto, detrás de todo eso hay un objetivo claro que los promotores lo declaran o no lo declaran, pero que al final se vislumbra, que es el adoctrinar en la escuela para intentar ganarse la clientela del futuro. Esa es la realidad. Y yo creo que hoy mismo el señor Giver lo ha venido a decir así. Desde luego, la izquierda plural nunca va a estar de acuerdo con ese objetivo. En la ley del menor, en la ley 1 de 1996, dice expresamente que se tendrá en cuenta el respeto a la supremacía del interés del menor y la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. Es decir, hay una voluntad de proteger al menor por parte del legislador. Y, sin embargo, nos encontramos en que en muchas comunidades autónomas, o en la mayoría, me temo, se permite la entrada de menores a las corridas de toros. Se permite. A pesar de que debería de tenerse en cuenta que el interés del menor debe prevalecer y habría que prevenir ante situaciones como las que usted ha señalado. Por lo tanto, nos parece preocupante y me gustaría conocer su opinión sobre si cree que, yendo más allá de lo que plantea esta iniciativa y la legislativa popular, habría que establecer una edad mínima para poder acceder a corridas de toros. Me ha gustado mucho que desarrollara la relación entre la violencia con animales y la violencia con personas. En mi caso, conozco los estudios de la doctora Nuria Querol al respecto. En el FBI existe, yo creo que es bueno decirlo, en el FBI existe un protocolo por el cual, cuando la policía se encuentra casos de violencia con animales, saben que en un elevadísimo porcentaje se van a encontrar con violencia doméstica. Y, por lo tanto, la policía sabe que tiene que investigar que existe una relación entre esas dos violencias. Por lo tanto, no caigamos en… no dejemos en saco roto esa cuestión que es sumamente importante para la sociedad que estamos construyendo entre todos. Señora Baquer, ¿usted considera que la aprobación de esta iniciativa legislativa popular sería contradictoria con la ley de educación actualmente vigente? La ley educativa, que ya sinceramente no recuerdo ya qué siglas son las que está vigente en estos momentos, defiende la relación de los alumnos con otros seres vivos y con el medioambiente como un hecho, un principio fundamental de la educación, de la formación de la persona humana desde la infancia en la escuela. El planteamiento que se está haciendo en la ILP resultaría contradictorio con ese principio. Me gustaría que pudiera decirlo. Y quiero concluir ya preguntándole directamente qué recomendaría usted para conseguir una formación integral en los niños y en los jóvenes. Hemos visto el problema que tenemos encima de la mesa en estos momentos. ¿Cómo habría que ir más allá? ¿Y cómo podemos esas propuestas que usted puede hacer, cómo podríamos concretarlas en nuestro marco educativo? En estos momentos, creo que a nuestro juicio no habría que plantear abrir las escuelas a la tauromaquia, sino precisamente que el respeto a los animales sea precisamente un elemento muy importante en la formación de las personas a través de la enseñanza en nuestro país. Ese es lo que nosotros entenderíamos y me gustaría que usted pudiera hablar de esa cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora Baquer, bienvenida a la Comisión de Cultura. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La felicito por su rigurosa presentación. quien intervino antes que usted, el señor Gilbert, eligió la poesía para defender sus argumentos. Usted ha elegido la estadística inferencial, que es menos atractiva, pero a veces, no siempre, a veces, pues, más ajustada a lo real. No siempre. Hay una cosa que decía el señor Juste y que me parece relevante. Hablamos de que, bueno, estamos hartos de ver películas violentas, que vemos violencia todo el rato y que no pasa nada, que los niños juegan con videojuegos violentos y no pasa nada. Estamos hablando todo esto. Pero es verdad que las personas distinguimos muy bien entre la violencia real y lo que es ficción. Y nada más que les hago, les propongo que hagan un experimento mental. Y es cómo se sienten ustedes, cómo nos sentimos todos cuando estamos cenando y estamos viendo el telediario y de pronto vemos unas escenas de violencia real. Una ejecución, un asesinato, alguien golpeado, realmente golpeado, imágenes de gente pateando la cabeza de una persona. Entonces, el efecto no es el mismo que cuando vemos a nuestro héroe, una hora más tarde, acabar con los enemigos fácilmente. Por tanto, a mí sí me merece respeto la estadística inferencial, quiero decir, la investigación psicológica. También es verdad que no estamos hablando de comportamientos generalizados, sino que hablamos de comportamientos específicos de determinadas personas, etcétera. Yo no creo que sea un tema para saltárselo como si nada. Hay un catedrático de Harvard, Steven Pinker, que tiene un libro que es Los Ángeles que llevamos dentro y que hace un estudio exhaustivo y una demostración bastante rigurosa de que los seres humanos hemos bajado mucho nuestro nivel de violencia a lo largo del tiempo. Y que el ser humano se ha vuelto mejor, menos dañino, menos peligroso, menos violento. Nos puede sorprender cuando vemos el telediario y cuando vemos lo que vemos, pero lo que hace Pinker, ya lo digo, es un prestigioso catedrático de Harvard, no es un cantamañanas, sino un señor muy serio, y su texto es un texto muy riguroso, lo que hace es demostrar que realmente la humanidad está cambiando. Y, por tanto, me parece relevante todo lo que usted dice y me parece que viene a cuento. Y esto no opta, como le decía a los comparecientes anteriores a usted, para reconocer que vivo en una sociedad, como decían los clásicos, en una formación social concreta en la que hay una cultura determinada, histórica y unas prácticas culturales. Yo comprendo, lo dije en el debate a la totalidad, por el debate de toma de consideración. Para un estudiante, decía yo, de primero de antropología, los toros serían cultura. Es verdad que se me olvidó decir que quizás para uno de primeros de biológicas a lo mejor no lo eran, ¿no? Porque también la definición de cultura es una definición que está sujeta a opinión. Pero vamos, yo tiendo a pensar, por mi formación, más como el estudiante de antropología, creo que tenemos una situación en la que hay una parte importante de la población, una parte significativa, relevante de la población que es aficionada a los toros, que es aficionada a la fiesta. Y, por tanto, como eso no lo puedo obviar, como tampoco puedo obviar la oposición contraria y tengo que legislar en una sociedad compleja donde hay gente pató, como decía el clásico, pues yo le quiero preguntar. Usted ha visto la ILP, la ILP que nos han presentado, la Iniciativa del Legislativo Popular, y lo mismo que preguntaba mi compañera del Partido Popular al compareciente anterior, que era el promotor, sobre las líneas rojas. Yo le preguntaría, y bueno, teniendo en cuenta de una forma realista que estamos en España, que estamos en una España donde hay una afición relevante a la fiesta de los toros, y hay un medio millón de personas que nos presentan, o 600.000 personas que nos presentan una iniciativa, ¿cuál serían para ustedes las líneas rojas de esa iniciativa? Esa sería mi pregunta. Y como es tarde, y en fin, pues no quisiera abusar, pues muchas gracias. Buenas tardes, presidente, señoría, señora Baquer. Desde el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, al que represento, quiero agradecer su tiempo y su intervención para exponernos su postura y la de su asociación PROA. Esta proposición de ley, como saben, pues viene promovida por una iniciativa popular, avalada con casi 600.000 firmas. Ahora en el trámite parlamentario es enriquecedor escuchar todas las posturas, también la suya, que es un poco diferente a las demás, para enriquecerla y para hacer aportaciones al respecto. Creo yo que puedo afirmar con rotundidad que nadie de los que nos encontramos aquí, pues estamos en esta sala, que estamos en esta sala, estamos de acuerdo con el maltrato a los animales. Y creo yo que nadie de los 600 proponentes, ni nadie de los que hablamos hoy, ahora, de tauromaquia, pues tengamos a nuestros hijos, siguiendo la lógica que usted ha dicho, que todos los aficionados a los toros terminarían siendo toreros, con la lógica que usted nos ha mostrado aquí, todos los aficionados, todos, o asesinos, como ha dicho, sí, perdón, que todos, vale, no, pero yo lo que le quiero decir es que las 600.000 personas que participan y muchas más, porque en España hay una tradición muy grande, no solamente de ir a las corridas de toros, sino que hay una tradición muy grande también en todos los pueblos, o en muchos pueblos de España, como usted bien sabe, de correr los toros. Y que yo sepa, en España no somos todos personas agresivas, o yo creo que la mayoría de las personas no somos agresivas. Entonces, la lógica que usted ha aplicado, yo, humildemente y, por supuesto, sin querer enmendar la plana, porque tampoco soy experta, yo no la veo. En psicología social, ese efecto hipodérmico que tiene una relación lineal, como usted ha explicado, que ve una corrida de toros y eso me afecta con una conducta exclusivamente agresiva. Hoy en día se ha venido a cambiar por una causación múltiple y usted me lo dirá ahora, que es más experta que yo en eso, donde interviene un amplio espectro de motivos que afectan sobre la conducta y todas esas causas son las que influyen y no solo una. Disiento, no obstante, por ejemplo, con lo que ha dicho el señor Mora, de que psicológicamente, y sí que coincido con usted, en parte, que psicológicamente es verdad, que al niño puede estar afectado, los jóvenes pueden estar afectados cuando ven actos violentos. De hecho, por desgracia, nuestros menores tienen un acceso muy grande. Hoy en día, las películas de contenido violento o sexual, incluso pornográfico, al que en televisión o, peor todavía, en Internet. Pero este daño que les hace ya no es el simple hecho de ver esto, sino que no lo ven de la mano de un adulto. No lo ven con alguien que les haga discernir lo que está bien o lo que está mal en ese punto. Sin embargo, yo le diré que en el tema de la tauromaquia disfrutan nietos. O sea, es que tenemos perspectivas muy distintas de ver las cosas, porque usted solamente presenta la parte sádica, solamente presenta la parte cruel de las corridas, solamente presenta la parte cruel de los encierros. Sin embargo, yo le diré, y además he participado en muchas, no ya solo en corridas, sino en muchos encierros de pueblo, donde nietos, padres, abuelos, nietas, madres y abuelas disfrutan unidos, aprendiendo y adquiriendo valores de solidaridad, valores de valentía, de generosidad, de respeto a las normas. Cuando a alguien maltrata al toro se le abuchea, también en los encierros de los pueblos. Y lo hacen los niños, lo hacen los niños que su padre les enseña que al toro no se le trata así, que al animal no se le trata así. Y esos niños tienen animales domésticos en sus casas, muchos de ellos, y los tratan con cariño y con mimo y con cuidado. Y al animal grande también lo tratan bien. Y al final, efectivamente, el destino del toro es morir como cualquiera de nosotros. Y estos valores enaltecen. Son valores de verdad, de ética, de dignidad, de respeto, de serenidad. Y además exigen esfuerzo y el toreo exige esfuerzo y sacrificio. Y esto se le traslada a los niños. Y esto, como usted está diciendo, se lo sabemos exponer a nuestros hijos de esto desde lo que aprenden también. Bien, por eso disiento en cómo usted ha presentado las cosas. Me parece que ha sido excesivamente extremista en sus planteamientos. Y mis preguntas son, ¿cree usted que, porque conoce también el valor, el enorme valor cultural, el enorme valor artístico que tiene la tauromáquia en nuestro país? Creo que esto es algo que no es discutible. ¿Cree usted que a nuestros hijos deberíamos, ya que hablamos de niños, que a nuestros hijos deberíamos dejarlos, privarlos de este arte? ¿Deberíamos privarlos de toda una tradición que pasa muchas veces de padres a hijos? ¿Deberíamos no enseñarle la historia de nuestro pueblo? Esta es mi pregunta. Y, bueno, iba a entrar en temas económicos y en lo que reporta la tauromaquia para nuestro país. Pero no merece la pena, porque su intervención ha entrado por otros de los roteros. Y me parece muy bien, porque es una forma distinta de ver las cosas, es una aportación nueva. Y por eso le agradezco su intervención. Muchas gracias. Bueno, pues, si les parece, paso a contestarles algunas de las aportaciones. Les agradezco mucho, tanto las aportaciones como las preguntas que me han hecho. Sí que es cierto, sí que es cierto, que uno de los criterios diagnósticos que tenemos tanto los psiquiatras y los psicólogos para detectar conductas problemáticas, uno de los criterios diagnósticos esenciales es el maltrato directo a animales. Eso es así, queramos o no. Otra cuestión, queramos o no, es que solo les he citado estudios muy claros, estudios que hay un metaanálisis a partir de ahí. Es lo único que he hecho, citarles la realidad y citarles lo que realmente sucede con los niños. Hemos hablado también, o no se ha deshablado, de Stephen Pinker y hablamos también de Norton y hablamos también de las nuevas generaciones en cuanto a las investigaciones en psicología. Y precisamente los docentes, los psicólogos, bueno, todos los educadores que estamos en el tema de los menores, estamos queriéndoles seguir. Ellos están hablando de que la empatía se va generalizando en los niños gracias al proceso de biofilia, de esa filiación, de esa compasión que sienten por los animales. Se va ampliando en círculos concéntricos, de lo más cercano a lo más alejado. El camino para vivir en el mundo es el del altruismo, desde el egocentrismo, desde el egoísmo hacia el altruismo. Solo ese camino es el que hará que todos los humanos tengamos un desarrollo moral más correcto. Insisto en que trabajo en la escuela. Sé que hay violencia, precisamente estamos intentando proteger a los niños de toda esa violencia real que están viviendo. ¿Por qué vamos a incluir ninguna más? ¿Por qué vamos con la etiqueta de cultura a proteger acciones que a los niños les pueden perjudicar? Me parece que en realidad eso sería una irresponsabilidad. Concretamente, hablando de la LOE, que es la ley de educación por la que nos regimos ahora, resulta que la LOE incluso, esto me lo anoto porque en su artículo 2, no recordaba exactamente bien, en el artículo 2, habla de que tenemos que promover el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. Todo esto tiene que ver con el rechazo a la crueldad, tiene que ver con el desarrollo de la empatía. Son cualidades a trabajar en el alumnado y las trabajamos a nivel de varias competencias. Tenemos competencias en la LOE que nos ilustran para poder trabajar no solo esas áreas, esas y todas las demás, porque eso es lo que contribuye al desarrollo integral de un niño, de un individuo, que no termina su desarrollo hasta que moralmente no ha llegado a tomar conciencia de lo que él llamaría unos principios éticos universales. Legislativamente, ustedes lo ponen aproximadamente en la mayoría de edad. Puedo convenir en ello. Pero también en cada niño, en cada joven, eso es basculante. Puede llegar antes, puede llegar después, pero no a los 10 años, y no a los 14 años, y no a los 16 años. Eso se lo aseguro. Entonces, tenemos unas competencias en materia de LOE que son las de autonomía e iniciativa personal, las de conocimiento e interacción con el mundo físico, la de competencia social y ciudadana. Precisamente para proteger a esos niños trabajando esas competencias, lo que deberíamos hacer en la escuela es poner programas de respeto a los seres vivos. Estamos intentando, en los proyectos educativos de centro, en las PGA, en los planes generales anuales, donde nos proponemos objetivos, que esto sea una ambición cumplida. Estamos haciendo planes de convivencia en las aulas, en las que rechazamos todo tipo de violencia, vaya hacia quien vaya. Todo tipo de sometimiento, vaya hacia quien vaya. Entonces, los planes de respeto hacia los seres vivos sí tienen que ver con esas competencias. La otra iría, en franca contradicción, la de conocimiento de la cultura, si metiera contenidos relacionados con el tema que estamos hoy tratando. En la escuela trabajamos el día del árbol, trabajamos el día de San Antonio Abad, estamos trabajando también el día de la paz, y hablamos de la paz en el mundo, no solo con humanos estamos hablando, no solo con humanos. Esto entraría también en franca contradicción. Las leyes de educación están en manos de ustedes el cambiarlas, las podrán malear, las podrán... Estoy también muy pendiente... No, no, perdón. No, no, quiero decir, las leyes por parte de los políticos se podrán cambiar, se podrán hacer lo que se quiera. Insisto, es que estoy en contacto también con la comisión que está aquí al lado porque también me interesa, es mi ámbito. Podrán hacer lo que ustedes quieran, pero es imparable la educación que hay en el resto de países, en los países estoy hablando de europeos, estoy hablando de América, incluso del sur, ahora se están moviendo también los planes de respeto hacia los animales, nos van a adelantar. Y esto es lo que realmente hará un mundo altruista. Todos sabemos, todos sabemos que la paz, cuando los niños hablan de la paz, tienen en sus mentes la biofilia. Es algo que descubrieron, como les he comentado, esto, perdón, psicólogos de amplias ideologías, y después lo tuvieron que constatar. Recuerden que cuando nosotros hablamos nunca nos referimos a una apreciación, nunca queremos alarmar, solo queremos constatar. Eso es lo único que deseamos. Y me imagino que si ustedes tienen hijos o tienen niños cerca, querrán lo mejor para ellos, como es con toda seguridad lo que pretenden. Piensen en que no les estoy pidiendo nada que vaya a perjudicar a los niños, sino a beneficiar. Es mucho más importante tener en la escuela programas de respeto hacia los animales que programas que contemplen otra óptica. Gracias. Muchas gracias.